Vamos a ir con este último tema que es parte de un cañetino Lleva por título el carboncito Que es un producto que por mucho tiempo se estuvo comercializando Ya quedan pocos carboneros ya Y pocos, cierto, quienes hacen esta noble labor Al igual que la papa, el carbón algo importante De don Ricardo Coloma Díaz, el carboncito De la cordillera vengo caserita con carbón De la cordillera traigo un tizón calentador De la cordillera vengo caserita con carbón De la cordillera traigo un tizón calentador Las chiquillas temprano a mí me salen a cadear Agarran mi tizóncito pa' poderse calentar Las chiquillas temprano a mí me salen a cadear Agarran mi tizóncito pa' poderse calentar Vengo de porvenir, vengo de porvenir pa' que a un tramadal Ya llegaré a Clarisa subiendo en la bellanar Vengo de porvenir, vengo de porvenir pa' que a un tramadal Ya llegaré a Clarisa subiendo en la bellanar Y el carbóncito, ¿quién se comprará? Carbóncito de higieno más Carbóncito, ¿quién se comprará? Carbóncito de higieno más La violencia subiendo en la bellanar ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!